Durante la Primera Guerra Mundial se dio un uso extensivo de agentes capaces de alterar la conciencia, ya sea para uso médico o con otros fines. Esas drogas no provenían del tráfico ni de un mercado negro misterioso, sino que en su mayoría eran recomendadas y entregadas por las mismas autoridades que incluso permitían a los soldados automedicarse. Estamos hablando de sustancias como morfina, sedantes, opioides y muchas otras que ayudaban a los hombres a sobrellevar el dolor y los traumas causados por una de las guerras más crueles que experimentó la humanidad. Los efectos de este uso desmedido y desregulado se hicieron evidentes con el tiempo, pero eso no evitó que las drogas fuesen una constante en los campos de batalla durante varias décadas más. En este nuevo video de Historia Militar vamos a repasar cómo eran esas sustancias y de qué forma se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en junio de 1914, la medicina era bastante diferente de lo que imaginamos. En materia de analgésicos, la morfina era la reina indiscutida pese a su peligrosa tendencia de transformar en adictos a sus usuarios. Esta sustancia fue ampliamente usada para paliar las lesiones sufridas por los soldados. Quemaduras graves, huesos rotos, esquirlas metálicas incrustadas en el cuerpo, pérdida de miembros… Las posibilidades eran infinitas. Cuando los doctores debían aplicar morfina, marcaban a los pacientes con una cruz en su frente para evitar sobredosis durante el transcurso de su tratamiento. La dosis recomendada era de 16 miligramos, pero pese a todas las precauciones tomadas, el caos provocado por la extensión y brutalidad de la guerra hizo prácticamente imposible mantener ese límite. Muchos pacientes recibieron dosis demasiado grandes de morfina, lo que les provocó una adicción en el mejor de los casos y la muerte en el peor de ellos. El problema también radicaba en que los soldados solían automedicarse mientras esperaban recibir la escasa y rudimentaria atención médica. Esto causaba muchos diagnósticos incorrectos, ya que el paciente arribaba al doctor con gran parte de sus dolencias apaciguadas químicamente, por lo que los síntomas más obvios, como el dolor o la fatiga, se veían neutralizados de forma temporal por la morfina y otros calmantes poderosos. No por nada la droga fue bautizada a partir de Morfeo, el dios griego de los sueños. En otros casos, el personal médico no podía reconocer si los malestares corporales de un soldado eran producto de lastimaduras y traumatismos del combate o por exceso de consumo de medicamentos sin prescripción. Algunos expertos afirmaron que lo mejor era que los soldados soportaran el extenuante dolor de sus heridas sin ningún medicamento, al menos hasta que llegaran a las estaciones de atención. Claro, esos expertos no tenían que enfrentarse al fuego y las bayonetas enemigas a diario. Uno de los soldados adictos a la morfina más famosos de la historia fue un piloto de la Luftwaffe, que con el tiempo se convirtió en una figura central dentro del Tercer Reich, Hermann Göring. El futuro líder nazi tuvo un primer contacto con la droga durante la Primera Guerra Mundial, donde sufrió heridas graves que fueron tratadas con este polémico analgésico. Tiempo después, en 1923, fue golpeado durante uno de los intentos de alzamiento previos al nazismo y volvió a tratar sus dolencias con la sustancia milagrosa. En aquella época la morfina no solo era lo más popular, sino que era de fácil acceso. Ten en cuenta que incluso a los bebés con problemas para dormir se les recetaban opioides para facilitar su ingreso al mundo de morfeo. Lo interesante respecto al uso medicinal de la morfina durante la Primera Guerra Mundial es que también era empleada como método de eutanasia para dar una muerte digna a aquellos soldados con heridas demasiado graves como para ser curadas. Los enfrentamientos en trincheras, utilizando granadas de mano y tanques de guerra, dejaron un saldo de cientos de miles de hombres perpetuamente deformados, que perdieron miembros y partes enteras de su cuerpo. La medicina no se encontraba lo suficientemente desarrollada como para asegurar la supervivencia de los casos más extremos, y por ello una dosis alta de morfina era una respuesta posible ante estos casos. Antes de un procedimiento quirúrgico o una curación especialmente difícil, se solía medicar al paciente con atropina, un alcaloide que se obtiene a partir del metabolismo secundario de la planta belladona. Esa sustancia tiene una amplia variedad de efectos. A grandes rasgos suprime los efectos del sistema nervioso parasimpático, por eso su administración afecta el corazón, los ojos, el tubo digestivo y en otros órganos. Si se aplica sin cuidado, puede resultar letal. Otro de los químicos empleados con fines medicinales era el salicilato de sodio, el cual es útil para reducir inflamaciones y detener la necrosis en las células humanas. Uno de sus usos más interesantes fue como reemplazo de la aspirina para personas con un sistema digestivo demasiado sensible para procesar drogas más fuertes. Pero no todas las alternativas a la morfina eran tan nobles. El goprelto era una sal hidroclorhídrica que se obtiene a partir de la cocaína. Esta sustancia es un gran analgésico local, pero también un estimulante poderoso del sistema nervioso central, al igual que la droga a partir de la cual se produce. Por supuesto, una sustancia de estas características requiere un uso extremadamente regulado, algo que resultaba imposible durante la Primera Guerra Mundial. No te sorprenderá saber que hubo numerosos casos de intoxicación y adicción al goprelto. Otro agravante es que el uso de cocaína y sus derivados no era comprendido como peligroso. Desde que los europeos descubrieron las propiedades de las hojas de coca a mediados del siglo XIX, muchas empresas farmacéuticas emplearon compuestos derivados para producir analgésicos, estimulantes o calmantes de todo tipo. En otras palabras, para consumir cocaína en la Primera Guerra Mundial bastaba con ir a la Guardia Médica. Los ejércitos de todo el mundo recomendaban la utilización de estimulantes en el campo de batalla. Un soldado estimulado es un soldado menos proclive a sentir dolor y con una entrega total al momento del combate. Es comprensible que este tipo de sustancias no solo fueran recetadas, sino también impulsadas por oficiales, una práctica que se mantuvo prácticamente durante todo el siglo XX, siendo la Guerra de Vietnam otro gran exponente de la utilización de fármacos en los soldados. El uso de la cocaína, ya sea pura o como componente de un medicamento, fue tan común que no se tienen cifras precisas sobre la cantidad de soldados que eran usuarios habituales. De hecho, los oficiales alemanes tuvieron la idea de suministrar una dosis diaria a sus soldados, pero este plan no pudo llevarse a cabo por no contar con el suministro necesario de la peligrosa droga blanca. Aún así, su uso fue frecuente. Uno de los ejemplos más extremos se dio entre los pilotos alemanes, quienes tenían una dosis de cocaína al alcance de la mano cuando debían realizar vuelos particularmente extensos o complicados. De acuerdo con sus experiencias, la droga les ayudaba a mantenerse despiertos, atentos y con los sentidos preparados. Los pilotos franceses tenían una metodología similar, tal parece que la cocaína los ayudaba a resistir el frío atroz de las grandes alturas, previo a verse las caras con el enemigo. Esta postura frente a la cocaína no se extendió durante toda la guerra. Tras los primeros años de combate, el sector político se percató de los severos efectos negativos de la droga. De a poco se regularizaría su uso hasta quedar prácticamente prohibido cualquier derivado de la cocaína. Esto fue en paralelo a numerosas movilizaciones civiles, que partiendo de nuevos hallazgos científicos, reclamaban un mayor control en el uso de estos medicamentos tan peligrosos. Esto creó una suerte de paranoia ante cualquier sustancia, con el agravante de que para muchos soldados era demasiado tarde, en tanto ya eran adictos a la morfina y la cocaína. Así llegamos al final del video. Antes de despedirnos, queremos saber si conoces otra guerra donde las drogas hayan tenido un rol importante. Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Hasta la próxima entrega de Historia Militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!